Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de Dudley Dursley, los dementores y la secuencia inicial de la Orden del Fénix, donde chocaron mundos. El día 2 de agosto de 1995, Harry estaba en casa durante las vacaciones de verano y merodeaba por Little Whinging. Finalmente llegó a un parque que estaba por el rumbo. Harry tenía mucho que pensar ese año y sus pensamientos volaban, pero fue distraído por el sonido de Dudley Dursley y su pandilla, quienes golpeaban a un niño de 10 años. Después de un altercado verbal con Dudley y sus amigos, Harry y Dudley comenzaron a caminar a casa juntos y en este momento ellos discutieron en serio. Harry saca su varita y de pronto todo se pone oscuro, frío y silencioso. Esta súbita oscuridad y frío era por supuesto resultado de los dementores. Los dementores son criaturas oscuras que representan infelicidad y desolación. Comúnmente conocidos como los guardias de Azkaban, se aseguran de que los temibles magos y brujas se mantengan en su interior. Pero de vez en cuando se sabe que visitan otras áreas. En esta ocasión, claramente fueron enviados a Little Whinging. El siguiente fragmento del prisionero de Azkaban describe la primera experiencia de Harry con un dementor. Un frío intenso se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel. Le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco. No podía ver nada. Se ahogaba de frío. Oyó correr agua. Algo lo arrastraba hacia abajo y el rugido del agua se hacía más fuerte. Y entonces, a lo lejos, oyó unos aterrorizados gritos de súplica. Quería ayudar a quien fuera. Intentó mover los brazos, pero no pudo. Una niebla espesa y blanca lo rodeaba. Y también estaba dentro de él. De pronto, Harry y Dudley se enfrentaron a estas temibles criaturas en el entorno menos probable. Tomados por sorpresa, ambos fueron viciosamente atacados. El siguiente fragmento del libro describe la condición de Dudley después del ataque. Dudley parecía incapaz de explicarse. Volvió a estremecerse y sacudió su enorme y rubia cabeza. Pese a la sensación de pavor que se había apoderado de Harry desde la llegada de la primera lechuza, sintió cierta curiosidad. Los dementores hacían que la gente reviviera los peores momentos de su vida. ¿Qué se habría visto obligado a ver su malcriado, mimado y bravo con primo? Lo que siempre me pareció interesante de esto es que el mismo libro pone la pregunta. ¿Qué habría visto su primo? Pero nunca la responde. Entonces, ¿qué vio el malcriado, mimado y bravo con Dudley? En una entrevista en 2004, Rowling respondió precisamente esta pregunta de manera bastante... ambigua. Ah, buena pregunta. Ya verán. Pero por supuesto no nos enteramos, ya que esto nunca fue respondido después en los libros. Quizá esa era su intención, pero nunca llegó. Afortunadamente, le volvieron a hacer la pregunta tiempo después en 2007 y ella dijo lo siguiente. La gente suele preguntarme qué vio Dudley durante el ataque de los dementores. Siento que se vio a sí mismo, exactamente como era. Para alguien tan echado a perder sería terrorífico. Entonces, reaccionó. Los ataques de dementores no suelen ser buenos para la gente, pero este lo fue. Esta es una respuesta interesante, pero no la que esperaba. Tiene sentido. Después de que Dudley fue atacado, quedó bastante mal. Pero conforme pasó el tiempo, se calmó. Desde entonces, no volvió a ser tan terrible con Harry y quizá su encuentro con los dementores le dio la oportunidad de darse cuenta del tipo de persona que era, que había aprendido a ser. Dudley no tenía que ser terrible. Solo comenzó un poco terrible y eso fue incitado por sus propios padres. Si bien es terrorífico ser atacado por un dementor, definitivamente le hizo bien. Y eso es todo por hoy. ¿Qué creen ustedes que vio Dudley? Si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!